Voy sintetizando porque hay gente que distinguir para que salga el definitivo de la pregunta. ¿Si? Gracias. Yo le voy contando cosas para que se den cuenta cómo se presenta el psicoanálisis. Un paciente venía a mi consulta durante 5 años y en el quinto año de tratamiento, que fue cuando terminó su tratamiento, a principios del año, no en cuenta la consulta. Estaba siempre en el coche, a la hora de la consulta había un carácter, el que se estaba alejando a los amigos, que subía a unos 6 minutos y está en la consulta. Entonces tenía un día, sin enborracharse, sin drogarse, venía como todos los días de su trabajo, y se parió con el coche, empezó a un coche, empezó a un coche, empezó a un coche, empezó a un coche. Llegó 5 minutos antes de terminar la sesión, para explicar eso, me perdí. Entonces el psicoanalista, después de 4 años de psicoanalisis completos, le dijo, usted acaba de comenzar su psicoanalisis. Porque ahí tuvo que aceptar que tenía inconsciente. Ahí tuvo que aceptar. Cuando usted quiere besar a ese hombre, lo termina mordiendo y lo atima, tiene que pensar que eso no fue a propósito. Que eso fue producido por los procesos inconscientes. Tiene ganas de decirle a una mujer, qué bella que eres, y le dice, qué bella que estás. Te lo cuido todo, porque cómo estás. Que no soy bella. Que solo soy bella cuando tú me miras. Son los procesos inconscientes. Es decir, los procesos inconscientes que me hacen hacer, me hacen pensar, me hacen decir, cosas que yo jamás diría, pensaría o haría. La gente era una cara de marihuana y ya se ponía a hacer tontería. Y ni una nana a hacer tontería que se moría. Con el alcohol pasa lo mismo. El alcohol, con la primera o segunda copa, no pasa nada. Porque hay una liberación de los centros inferiores, ¿no? Lo que hay es una alegría, con la segunda copa hay un movimiento, no se mueve ese motor. Pero en alguno de la segunda copa quizá nada más. La droga no es tan mala, pero los drogadistas no son tan sanos. Por eso casi todo lo que hacen. ¿Entienden un poco? Cuando van a ser médicos, tienen que saberlo. Sí, por favor. ¿Estamos pensando en la transferencia de los del médico o del psicoanalista? A ver. ¿No? La transferencia debe ser con la agencia, ¿no? Yo aconsejo que el psicoanalista tiene que trabajar para el psicoanálisis y el médico tiene que trabajar para la medicina, no para los pacientes. Cuando un médico trabaja para los pacientes, comete errores de granos. Y cuando el psicoanalista trabaja para el paciente, no comienza el experimento psicoanalista. Por lo tanto, no sé si me está preguntando esto, que en el supuesto caso que le hice a un paciente en primera sala, yo diría que yo me ocupo de... Yo me ocupo de mi compasión, me ocupo de estudiar, me ocupo de la pobreza, me ocupo de psicoanalizar, me ocupo de supervisar, no de medicina. Cuando me ocupo del paciente, le pasan cosas raras. Yo me acuerdo si le imaginaba que cuando empezó a la cirugía, había dos médicos pobres, pero era médico y yo estaba en tiempo de año en la medicina. Le querían cortar la pierna a un enfermo, porque el enfermo se quejaba. ¿Ven? Trabajo para el paciente. Y yo le dije que lo llevo a denunciar. No tenía nada. Eso es trabajo para el paciente, hubiese sido cortar la pierna. Porque el paciente no se veía en la cirugía. Eso no tiene que hacer las cosas. Tiene que mejorar la vida. La gente que se va a ir a las 4 de la tarde, me hace una pregunta ahora. Ella no tiene ninguna oportunidad más, señor. Nada. ¿Sinco? 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 Con el ejemplo que daba antes de la úlcera, que el paciente, en vez de hacerse la úlcera en el estómago, pasaba a hacer una úlcera en la revisión analítica. ¿Es eso que llaman enfermar la transferencia? Claro, claro, se llaman la transferencia. Así que, oye, si no le tienen bien con la histeria, lo van a enunciar. Tanto la histeria como la histeria, si no se sienten deseados por el psicoanalista, no se puede psicoanalizar. Así como el neurótico obsesivo necesita que lo venzamos permanentemente, que permanentemente lo hagamos a rodillar para pedir perdón, ¿no? Entonces, ve, que no necesita ser deseados por el psicoanalítico. Y con el psicótico, si el psicótico no se siente que uno es un compañero, no es que se atrapaniendo. Porque el psicótico, dentro de todo, calcula que es un ser superior. Es un ser nacido con autopropiación. ¿Entienden? Que no tiene, no le debe la vida a nadie. No es que le falte algo al psicótico, le sobra. No tiene la falta como tenemos nosotros. Que carecemos de algo, él no carece de nada. Por lo tanto, si yo no le hago sentir que soy un compañero, es decir, tan grande como él, no se va a hacer algo. Porque ese es el cuerpo la transferencia. Entonces el histérico, le va a hacer una serie de cuestiones serios que yo no lo hago, que yo no tiro bien a mí. ¿No? Yo escribo. ¿Por qué escribo el vuelo a atenderme? Lo tienen que decir. Porque esta es mi manera de amarlo. ¿Ven? Que no me pongo a discutir las necesidades instrumentales del escribir? Porque es muy importante. Porque el proceso es un superpiso. Voy a comer, ¿no? Es muy importante. Pero al paciente lo digo. Al paciente le digo que escribo porque esa es mi manera de amarlo. Las vacaciones, a un inquietario hay que empezar a hacer la interpretal. Por ejemplo, hoy. Que yo voy a trabajar así para mamarla acá. Voy a trabajar con manga corta porque hace mucho calor. Entonces llegan al paciente y ya tengo que empezar a interpretar las vacaciones. A un obsesivo no le puedo hacer eso porque me mata. ¿Qué tengo que hacer con el obsesivo? Con el palco. A tres días van a ver y dicen que mañana voy a vacaciones. ¿Eh? No tiene tiempo de insultarme. No tiene tiempo de matarme. Y por ahí, de una manera envidiosa, se va de vacaciones. Por eso. El fóbico se tiene que sentir acompañado por el psicólogista. Porque uno, cuando va hablando con el fóbico, le va haciendo abandonar sus objetos fóbicos. ¿No? Sus acompañantes fóbicos. Se hacía acompañado por la mano. O sea, no va cada mano. Pero si el paciente, el fóbico, no se sienta acompañado por el psicólogista, tomaba de cada compañía de la madre, de la madre, de la madre, de la madre, de la madre o de la madre o de la madre. Entonces, hay que escuchar bien. Hay que revisarse muy bien. Y hay que seguir el camino que toma el paciente, no indicar caminos. Por eso hay que ser juntos. Ellos decían que el psicólogista tenía que ser el hombre más justo de su época. ¿Por qué? Porque si algún loco decía a él, se le ocurría curarse por identificación. Por lo tanto, si se me ocurre curar con identificación, y el psicólogista es una porquería, y el psicólogista es una porquería, y mi vida va a ser una porquería. Por lo tanto, voy a exigir que el psicólogista pueda dar una mujer más justo de su época. por las dudas a un paciente, se le hiciera curar con identificación. Que con el paciente psicótico pasa mucho. Pasa mucho. El paciente ve que yo tolero, todo eso me lo tolero, tolero sus asenticidades, su vómito. Esto se da a terminar la cuestión a la mitad. Éste no me sé si es. Se llama así. Tiene el paciente psicótico que se pasa bien. Claro, claro. Tiene todo sucio, tiene el cuidado bien sucio. ¿Qué al psicoanalista? Está limpio. ¿Está limpio? Esta bien pero si no está ahí, porque el psicoanalista, porque tiene al psicoanalista donde no hay chufa, se loco nada más. Y ahí dice, contestar bien, ¿no? Contar bien, sí, señor. ¿Tienes cinco analistas que se pasan de muro? Si viene a un paciente, el otro de una semana, el sábado, el cirujo de la semana, le damos 3-1 a la madrima, yo no tengo que decirle a alguien que va a ganar lo dejo, tengo que hablar, porque es un evento. Podríamos contar a la televisión, es algo que sucedió en la ciudad donde vivo. No puedo decirle al paciente, no me hable de eso. Tengo que hablar, contestarle de eso que me habla y ver si lo que dice el partido no se le escapa su negrosa. Entonces sí, contar y interpretar bien. ¿Cómo la neurosis? Por ejemplo, le ganamos. Tomamos por su evaluación. Le ganamos. ¿Cuánto va a ser la Real Madrid? La Real Madrid a los dos días dice que le ganamos por eso. ¿Quién le da a ti? Entonces cuando el paciente dice ello, yo le digo, no, escuché. Eso le pasó a quien con sus cuatro hermanos, que como era mayor de usted, que le han argumentado, que nunca pudo ganar en nada, ni siquiera el cariño de su madre. Pero tú estás conmigo y no, tú no estás conmigo. No, 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 sí. Bueno, eso lo que habla es un poco de 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 un poco más. Bueno, directamente el psicoanista tiene que preguntar al paciente, ¿qué dice en el silencio? ¿Le pasa algo conmigo? ¿Qué está rito? ¿Le pasa algo conmigo? Y también es un concepto de Freud que sería, ¿no? Están las representaciones finales. Las representaciones finales, o representaciones inconscientes, cuando el paciente está en tratamiento son dos. Por eso es que es fácil, dos. Una, es relativa a la enfermedad. Y la otra, la representación final es referida al psicoanista. No hay mala representación final. Por lo tanto, cuando uno lo quiere complejizar y cuando lo quiere adornar, lo estropea, ¿no? Por la cara, como me miran, con el que nunca sufrieron una enfermedad mental de esta chiquitita, que son muy modernas, ¿no? Pero son muy modernas, ¿eh? Muy modernas. Le daban para la mañana, le daban de los 20, y pego con el cepillo en el espejo otra vez. No sé si lo espejo. Miren. Después, antes de cruzar, antes de cruzar la calle, le daban siete veces. Me fueron al semáforo rojo y me atropelló a la bicicleta. Es decir, siete veces. Y después de la estéril pensaban que la estéril tiene un afán de conocimiento impresionante. Pero, ¿les pasa eso? Hay una prueba que no pasa nunca, pero que no se pasa en psicoanista porque tenga su nombre. Están en la cama, en uno de los dos, la chica le dice, ¿qué estamos haciendo aquí? Están en psicoanista. Es decir, que en su afán de que lo otro de afuera le gusta más que ella misma, o que él mismo, entonces lo conquista, lo conquista, lo conquista. Pero cuando llega el momento que ella tiene que dejar de ser histeria, no puede existir. Entonces le pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, hay algunas hombres que se lo preguntan en el bar. Y hay algunas mujeres que lo preguntan en el cine. ¿No? También la pregunta es, ¿qué estoy haciendo aquí? Ustedes ya saben que no pueden avanzar esa noche porque esa noche no lo han hecho. Y yo utilizo el psicoanálisis solo para hacer algo. Trabajo psicoanalista. O sea, la vida de la humana, enera, se enseña su análisis. Pero si alguien a enamorar, me dicen. He leído cuatro cuentas desconocidas. Y los cuatro escriben mejor que vos. ¿Pero esta canción? ¿A quién remasa nunca esa cosa?